Al parecer ya es costumbre, otra vez, en medio de manifestaciones, este viernes el presidente de México fue recibido en Chiapas. Desde muy temprano, manifestantes se dieron cita al exterior de la 36ª Zona Militar en Tapachula, Chiapas, para hacerse notar ante Andrés Manuel López Obrador. Las honores de bienvenida al presidente López Obrador en Tapachula estuvieron a cargo de la Secretaría de Educación que encabeza Rosa Aidea Domínguez Ochoa. Los primeros en alzar la voz fueron los directivos, personal docente, alumnos y padres de familia de la Escuela Preparatoria Mixta Militarizada Ángel Albino Corzo, del municipio de Berriozábal. Aquellos que apenas en febrero llegaron hasta el Palacio Nacional, en búsqueda de las soluciones que la dependencia de Domínguez Ochoa no les pudo resolver, al tiempo de denunciar las malas prácticas de Rafael Ovilla Álvarez, director de Educación Media. Son 312 alumnos, que tenemos el terreno que fue donado, pero gracias al presidente municipal de Berriozábal, tenemos el terreno, pero no nos dan infraestructura. ¿Por qué? Porque este ingeniero Ovilla quiere quedarse con todo el paquete, meter a su gente, a sus directivos, sus directores y sus maestros. Mientras que vemos maestros que tenemos 7 años luchando, dando clases sin que nos paguen, nos deben 2018. Ahorita no nos han pagado. Y seguimos dando clases. Y aquí están los alumnos que son testigos. Que nosotros, yo, Eva, sueno, relampaguee, asistimos a nuestras clases. ¿Sí? Sí. Así llega a trabajar en el mundo. Soy enfermo. Tengo, soy enfermo renal, ¿sí? Crónico. Aquí tengo mi dialitis. Y así he trabajado. Así he trabajado. Y así aún el señor nos quiere correr. Así he trabajado los 6 años. Él mismo nos recibió el papel el mes pasado en México. Y nunca nos encerraron como nos encerraron. El que nos recibió nos dijo, yo los voy a apoyar. Yo no estoy enterado de las problemáticas que están pasando en la escuela de ustedes. Pero yo los voy a apoyar. Le entregué el documento y me dijo, van a tener una buena respuesta. Hasta ahorita tiene un mes, el 9 de febrero, que fuimos. Y hasta ahorita no tenemos nada. Y nos dijo, si no hay nada, búsqueme cuando estén allá. O cuando yo llegue a Chiapas o llegue cerca de Chiapas. Es lo que venimos a hacer. Y miren lo que nos pasó. Desafortunadamente, la secretaria de educación, Rosa Aydé. El ingeniero Villa y la maestra Procula, que son los tres de media. Y la secretaria. Ya acuerparon y agarraron prácticamente al que iba representante de México. Casi lo secuestraron para negociar con él antes. Y cuando nos citaron para resolver esto, ¿qué salieron? Dijeron, no, ya está todo dicho. Se van los directivos y se van los maestros. Y vamos a imponer a nuestra gente que nosotros queremos. Esa fue la solución. Y eso es lo que nos hace venir nuevamente acá. Porque todo parece que Chiapas lo maneja Ovilla. El ingeniero Álvarez Ovilla. Pero no eran los únicos con problemas con la Secretaría de Educación. La preparatoria número 5 de Tapachula también. Ahorita nuestra necesidad que nosotros tenemos como Prepa 5 es que nuestro terreno ya tiene aproximadamente como 10 años que venimos en lucha para que nos liberen. Porque de repente nos los dona una administración y la siguiente administración la da en garantía. Y realmente cuando nos damos cuenta, pues ya perdimos ese terreno porque el gobierno no pagó esa deuda y la persona se lo adjudicó. Entonces nosotros lo que pedimos es únicamente terreno. Y eso ya lo hemos venido solicitando con el gobierno, con el gobernador del estado. Pero lo único que procede es que se turne hacia dirección media. Pero dirección media siempre tenemos ese tope donde no podemos pasar más. Con imágenes de Samuel Revueltas. Erick Ordoñez. Alerta Chiapas.